Nos encontramos en el Cantón Biblial junto a Mayra Alexandra Sarmiento Urgides, artista teatral, gestora cultural. Buenas tardes Mayra, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas tardes, con mucho gusto de poder acompañarles a ustedes, esta oportunidad que me está muy contenta, muy contenta y dispuesta a poder colaborar en lo que se pueda en este tiempito que vamos a estar compartiendo juntos. Gracias Mayra. ¿Cómo fue estos inicios? ¿Cómo fue este apego? ¿Cómo fue esta necesidad? ¿Cómo nació este encuentro que has tenido con el arte, con el teatro? Bueno, con el arte estuve, siempre he estado involucrada. Mi papá es músico, Mi papá es cantante, mejor dicho. Tú vienes de familia de artistas. Sí, mi papá es cantante, en realidad lo que quería hacer al principio era ser cantante, entonces me gustaba cantar también, pero cuando estudié yo en una high school en Estados Unidos, en Nueva York, ahí tuve una clase que se llamaba literatura, entonces ahí yo aprendí sobre el teatro, digámoslo así, como una expresión artística, porque no había tenido... Me acuerdo que de niña aquí en el parque de Biblian bajé a ver una obra de La Pájara Pinta. Me gustó mucho ver los títeres y todo esto, pero eso fue como que es el único recuerdo de niña que tengo de la aproximación al teatro. Y me acuerdo, el primer libro de un obra teatral que yo leí fue La casa de Bernarda Alba. ¿La casa? La casa de Bernarda Alba y yo me quedé enamorada del teatro. Me fascinó haber leído La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Para mí fue impresionante. Y empecé a leer teatro, empecé a leer mucho teatro, porque ya te infunde mucho la lectura. Y me acuerdo que fuimos a ver obras del repostor español y me fui pensando a gustar mucho más. Y como que me fui encaminando a buscar qué es lo que quería yo llegar a ser en el futuro. Luego, para finalizar esa clase, tuvimos que hacer exposiciones de teatro. Me acuerdo y ahí mi profesora vino y me dijo, yo creo que tú deberías ser actriz. Hay que llegar a entender que el arte es como cualquier otra rama profesional. Y no todo el mundo tiene vocación para. Eso sí, obvio. Sí. Y también creo que pensamos que el arte no es una profesión. Por ejemplo, yo he escuchado mucho a mis compañeros que decían, y después a jóvenes que querían estudiar teatro, o sea, yo no puedo estudiar teatro porque mis papás no me dejan. O porque mis papás creen que eso no es una profesión, que eso es un hobby. Y yo creo que por eso no hay demanda. Entonces, estamos fallando en que no se está educando al pueblo. No, no estamos pensando al arte como una profesión, porque la profesión no es ser artista profesional, haber estudiado, o hay muchos artistas aquí en el Ecuador que no tienen un título, pero no les quita su profesionalidad. O sea, no hablemos desde un título, sino hablemos desde una carrera, desde una profesión como tal. Para mí, ser un licenciado en artes, o ser un licenciado en artes escénicas, o ser un licenciado en artes musicales, visuales, no es menos que ser un médico, o ser un abogado, o ser un arquitecto, porque a la final nos lleva un esfuerzo llegar a ser lo que somos, al título que hayamos conseguido. No nos regalan el título. No nos han regalado los años que hemos experimentado. Una realidad tan cruda, como por ejemplo la capital, o las grandes ciudades, o las grandes metrópolis, donde estaban completamente confinados, encerrados. ¿Y qué es lo único que los mantuvo con vida a estos seres humanos? El arte. Había un libro para leer, una película para ver, una canción que escuchar, un cuadro que pintar. Solamente el arte, que incluso en nuestro medio lo conocen como entretenimiento. Pero nosotros no somos solo entretenimiento. El arte no es solo entretenimiento. Yo empecé a ejecutar lo que estaba aprendiendo en la universidad desde el segundo año de mi carrera. Mira, qué bien. En el segundo año de mi carrera nosotros formamos el grupo de teatro Tecla, junto con mi compañera Daniela Contreras, que hasta el día de hoy trabajamos juntas. Con ella decidimos armar un grupo de teatro, pero más como un grupo experimental. Y como ya empezamos a ganar dinero, ya no era simplemente un hobby. Ya empezamos a vender nuestro trabajo. Me acuerdo que la primera obra que nosotros hicimos se llamaba La Caperucita Roja. La Caperuza la llamamos. Y con esa obra recorrimos toda la provincia del Cañar y toda la provincia de la Suay. Y nos compraron, nos compraban 10, 15 funciones de una. Entonces nosotros dijimos, ya no podemos jugar. Ya está dando fruto la enseñanza. Ya podemos tomarlo como profesión. O sea, ya se está viendo la profesión. Luego de esa ya empezamos a montar más obras. Y ya empezamos a hacer llamadas a festivales nacionales. Festivales nacionales muy reconocidos. Hemos estado en festivales en Quito, en Guayaquil, en Puerto Viejo. Hemos estado en festivales en Cuenca, hemos estado en escenarios del mundo. Estuvimos en el festival de Arte Viva Loja. Y bueno, estuvimos a punto de viajar a Argentina. Pero lamentablemente con la pandemia ya se nos truncó el viaje. Y nos invitaron a un festival representando al Ecuador. Y tal vez también te has desempeñado como docente, como profesora, como tutora. Es difícil, ¿no? Como estamos conversando, no es fácil vivir del arte. Entonces nos toca hacer de todo. Así es. Sí, entonces a veces uno sí quisiera estudiar la carrera y solo decir, bueno, es que yo soy actriz. O yo soy directora. Y solo con eso me quedo y de eso vivo. Pero en nuestra realidad no es así. Entonces nos toca ser docentes, nos toca ser talleristas, nos toca ser de todo. Entonces sí, he trabajado con, por ejemplo, con el municipio de aquí de Biblian. He trabajado con el municipio de Azores. Trabajé con el colegio Luis Cordero. Con ellos trabajé unos tres años. Hicimos algunos montajes. Mira, qué lindo. Súper, súper lindo. Trabajé con la Casa de la Cultura. También estaban con una iniciativa de hacer un grupo de teatro. Lamentablemente no se pudo dar. Pero se tuvo la iniciativa, se trató. Y se sacó uno que otro producto, pero hasta ahí quedamos. Aquí en Biblian también se trató con pocos jóvenes. Se hizo una que otra cosita, pero sí, hemos estado involucrados. He dado talleres a mí. Como dice a un maestro, aquí no formamos artistas, aquí formamos seres humanos. Porque de una u otra manera, cada una de las artes en sus diferentes campos de acción, lo que hacen es fortalecer la identidad del ser humano. Y por ende de un pueblo, de un conglomerado, de una nacionalidad. Entonces, hay mucho por accionar, hay mucho por hacer y también procesos organizativos que fortalecer. Sí, bastante. Estimada Alexandra, queremos despedirnos. Gracias por todo este tiempo que nos has brindado tu espacio. Las reflexiones que nos llevas desde este campo del arte, como es el teatro. Una rama más, reitero, del arte, que en verdad, como dices, es realmente muy poco visibilizado. Pero me sorprende, mira toda esa trayectoria que nos cuentas y cómo prácticamente ya con productos y exponiendo y vendiendo. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias por venir. Las oportunidades están abiertas para ustedes cuando quieran regresar. Y realmente ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Gracias.